Este es un tutorial de cómo hacer una ensalada de frutas. Written by Ramón Aguilar and illustrated by Servando Jaimes. Escrito por Ramón Aguilar e ilustrado por Servando Jaimes. Los ingredientes que necesitamos son... Los ingredientes que necesitamos son... 1 banana, un plátano. 2 apples, dos manzanas. 3 oranges, tres naranjas. 4 strawberries, 4 fresas. 5 grapes, 5 uvas. The preparation steps are... Los pasos de preparación son... 1st step. Wash the strawberry, the grapes, and the apples. Primer paso. Lavar las fresas, las uvas, y las manzanas. ¡Wow! 2nd step. Peel the banana. 2nd paso. Pelar el plátano. 3rd step. Ask an adult to slice the fruit. 3rd paso. Pedir a un adulto que corte la fruta. 4th step. 4th step. Put the fruit in a bowl. 4th step. Poner la fruta en un tazón. 5th step. Squeeze orange juice over the fruit. Quinto paso. Exprimir jugo de naranja sobre la fruta. The fruit salad is ready. La ensalada de fruta está lista. Let's eat and enjoy. Comamos y disfrutemos. Comamos y disfrutemos. Comamos. Comamos.